Muy contento, era mi primer derbi Canario, la afición ha estado espectacular, nos ha dado ese empuje desde hace semanas, no desde hoy, sino este derbi se empezó a ganar hace mucho tiempo y bueno, agradecerle el trabajo y el esfuerzo que han hecho ellos desde fuera y bueno, muy contento, debut soñado. Al final nosotros jugamos también para hacer feliz a nuestra gente, a la afición, hoy a toda una isla, que es muy importante para nosotros que estén ahí apoyándonos semana tras semana y creo que es una forma muy bonita de empezar este 2024. Sabíamos el juego que ellos hacían, la verdad que juegan muy bien al fútbol, pero bueno, nosotros con nuestras armas desde hace tiempo llevamos preparando el partido y bueno, ha salido a la perfección y muy contento por ello. Muy feliz por el gol, pero sobre todo por las sensaciones, por el volver a jugar, el volver a sentirme a gusto después de la lesión y lo más importante es que hemos pasado de eliminatoria y que se ha quedado aquí hecho. Ya estamos ahí, ya el premio lo hemos conseguido, ya cualquier equipo que te toque, bienvenido es, vamos a poner el Eriodoro otra vez a tope y muy contento con el equipo que nos toque. Como te he dicho, la afición para nosotros es un punto a favor muy importante, ahora este mes tenemos muchos partidos en casa y se puede hacer un mes de enero muy bonito. La verdad que ha sido una alegría inmensa, me habían hablado de este derbi, pero vivirlo, cuando firmé aquí pensaba que estaba jodido porque no podía, me hacía mucha ilusión jugar un derbi y mira, se nos ha enfrentado en Copa Rey, con nuestra gente, en casa, con victoria, jodido por la expulsión, pero nada, darle la enero buena a mis compañeros que con uno menos han afrontado el partido trabajando como el equipo que somos y agradecérselo porque la verdad estoy bastante jodido por eso, pero bueno, ya es momento de olvidarlo, de celebrar y de pensar en esta semana. Estoy muy contento, la verdad que ha sido un partido que me ha pasado de todo, pero bueno, contento, sobre todo por la victoria, por nuestra gente, que yo creo que se merece una alegría. Sabíamos que enfrente teníamos un equipazo, que le gusta mucho tener balón, que te exige demasiado y la verdad que el equipo ha estado muy juntito, ganando duelo, saliendo a la contra y la verdad que ha sido un partido de mucha garra y como tú dices, de mucha cabeza. Darle una alegría a nuestra gente y la verdad que en un derbi, un derbi canario, pues la verdad que con esta victoria, sabiendo que ellos están en primera, nosotros en segunda y la verdad que darle esta victoria es una alegría inmensa por ello, esta semana por donde iba, siempre se hablaba de este partido y encima celebrarlo de esta manera. Pues es increíble. Este equipo siempre sale a por la victoria, sea el equipo que tenga enfrente y a competir, sobre todo a competir y dar la cara que es lo que queremos hacer. La verdad que ahora tenemos unos rivales bastante complicados de la zona alta, de la zona donde nosotros queremos estar durante todo el año y bueno, la suerte que tenemos esos partidos aquí en casa con nuestra gente que ya se ha visto hoy como apoya, como anima y la verdad que eso nos va a dar un empujón más. Gracias.